Muy buenas noches, sesión solemne del Consejo Municipal de Miraflores, al conmemorarse el centésimo, nonagésimo, sexto aniversario de la independencia del Perú. Agradecemos la presencia del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, señoras y señores regidores, general de brigada Víctor Manuel Vayares Esquivel, en representación del comandante general del ejército, señor general José Mávila, en representación del almirante José Paredes Lora, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, autoridades civiles, militares y policiales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, políticas, cívicas y religiosas, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores presidentes de la Junta de Vecinales. Distinguidos invitados, damas y caballeros, el 28 de julio de cada año, el Perú festeja un aniversario más de su independencia. Se recuerda que en el año 1821, el gran libertador Don José de San Martín proclamó la independencia y libertad del Perú como nación. Actualmente, 196 años después, el Perú se posesiona en un lugar que destaca en toda su historia. El doctor Jorge Muñoz Hués dará inicio a la sesión solemne. Se abre la sesión y le pedimos a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglish-Guazzo. Presente. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Ligabriel. Presente. Señor Martín Mustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Señor Alcorón, señor Alcalde. Con el cuorón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al tema central. Los invitamos a ponerse de pie. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres. Seamos lo siempre. Seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces. Sus luces. Sus luces. Sus luces. El sol. Que faltemos al voto solemne. Que la patria al eterno solemne. Que faltemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevo. Que faltemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevo. 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 En su siva los andes sostengan la madera o pendón de color. Que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres. Que ser libres. Que ser libres. Que ser libres. Que ser duro lejos. De todo y ser libres. Que ser libres. Que ser libres. Que ser libres. Que ser libres. El fiel. Busc labeling la humanidad. Que ser libres. Que ser libres. Y por ser libres. Y al nacer por sus humbles el sol. Renovemos el gran juramento. Company the 말씀. que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! A continuación tendremos la lectura del Acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia del Perú, a cargo de la señora Valia Barak Pastor, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Gracias. Gracias. Acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia del Perú, 15 de julio de 1821. En la ciudad de los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821. Reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído, e impuestos de su contenido reducido a que las personas de conocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresasen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera, y para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo, y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé Arzobispo de Lima, José Ignacio Palacios, Toribio Rodríguez, Javier de Luna Pizarro, José de la Riva Agüero, y continúan firmas. A continuación tendremos las palabras del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, General de Brigada Víctor Manuel Valladares Esquivel, en representación del Comandante General del Ejército, General José Mavila, en representación del Almirante José Párez Lora, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, señores embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú, autoridades civiles, militares y policiales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, políticas, cívicas y religiosas, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señores presidentes de las juntas vecinales, distinguidos invitados, damas y caballeros. Como ya queremos nosotros, queridos vecinos, hacer una costumbre de tener una sesión solemne, que no sea una sesión larga ni monótona, nos tomamos un espacio para poder reflexionar en estos momentos sobre la importancia de nuestro país. Hoy celebramos, anticipadamente, por cierto, el centésimo, nonagésimo, sexto aniversario de la independencia de nuestro querido Perú. Y estamos, que duda cabe, camino al Bicentenario. Y lo hacemos, como hemos ya mencionado de alguna manera, dentro del marco de esta sesión solemne, que no es más que un alto en el camino para reflexionar acerca de nuestra patria y de nuestro compromiso como ciudadanos para contribuir a su desarrollo y a su engrandecimiento. En ese sentido, cobra vigencia esta memorable frase de Jorge Luis Borges que decía «Nadie es patria, todos lo somos». Y es que todos lo somos porque en el Perú no sobra nadie. Todos sumamos y todos debemos soñar con una patria grande, inclusiva y con ciudadanos comprometidos, no sólo con su pasado y con el presente, sino también con el futuro. Jorge Basadre Groman, tacneño de nacimiento y además de nacimiento en una tacna cautiva, en su último discurso dijo «Quise eludir el historicismo puramente erudito que entrega canteras, pero no construye edificios». Así como Basadre que se convirtió en un pensador de lo posible y de lo soñado, hoy nos toca a los peruanos hacer de nuestros sueños una realidad. Por eso los invito a soñar, para de ahí construir una mejor patria y en lo que concierne a nuestra tarea de aquí y ahora, hacer del presente lo mejor posible, teniendo en cuenta que esta hora es la hora más importante de nuestra historia. Y siguiendo con Basadre, que tuvo en su prosa un estilo metafórico, nos toca hoy luchar más que nunca y como él dijo, contra los podridos, los congelados y los incendiados. Para Basadre, y abro comillas, los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado entre ellos mismos, no miran sino a aquellos que son iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los incendiados se queman sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una chacra. Los congelados lo ven como un páramo y los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí. Que el Perú escape del peligro de no ser sino una chacra, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o por la inacción de los peruanos. Cerramos comillas de lo dicho por Basadre. Luego de esta sabia reflexión desde el gobierno local tenemos la obligación de construir y consolidar nuestra tarea de lo urbano pero sobre todo de lo humano. Es un accionar conjunto entre autoridades y ciudadanos. La tarea, que duda cabe, es ardua y el camino por recorrer aún es largo pero con compromiso y voluntad todo es posible. En ese sentido me permito destacar algunos logros que hemos hecho realidad en Miraflores en el ámbito urbano como la puesta en marcha de los estacionamientos subterráneos que han venido a unirse a la obra vial más importante de los últimos 50 años me refiero a la construcción del emblemático puente Meízo del Viena Rey. Recordemos que en el pasado 28 de julio estos estacionamientos todavía no nos prestaban el servicio que hoy nos prestan. Quisiera resaltar también la consolidación de nuevos espacios urbanos pensados en la movilidad de las personas como es el boulevard ubicado en las calles Lima, Virgen Milagrosa y el pasaje Porta la puesta de nuevas esculturas la siembra de árboles el nuevo mobiliario urbano que hoy está al servicio de la ciudad y todas las otras obras que venimos desarrollando para nuestros vecinos y visitantes. Y así seguimos y continuaremos trabajando por un distrito cada vez mejor. Ese es nuestro compromiso. Es por ello que con gran satisfacción deseo compartir con ustedes el anuncio finalmente de la inauguración de nuestra nueva Casa de la Juventud Prolongada que quedará ubicada en la calle Tobar 255 en el barrio de Santa Cruz. Esto se llevará a cabo próximamente el día 15 de agosto. Nos faltan pocos días para poder entregar finalmente esta casa a la comunidad. Es una importante obra que luego de varios años de trabajo se convierte en una realidad para nuestros adultos mayores miraflorinos quienes podrán disfrutar de un nuevo y moderno espacio. Asimismo venimos trabajando en la remodelación de nuestra nueva central de alerta Miraflores así como en la implementación de la también nueva central de monitoreo de tránsito que será la más moderna del país y nos permitirá aliviar significativamente el tráfico en nuestro distrito. También nos encontramos en un proceso de selección para implementar un sistema público de bicicletas que nos permitirá seguir desarrollando formas de movilidad cada vez más sostenibles además de seguir ampliando nuestra red de ciclovías. Otro importante proyecto será la implementación del Urbanito de Miraflores iniciativa que dotará de una alternativa de transporte público que facilitará el traslado de nuestros vecinos dentro del distrito y que debe entrar en funcionamiento antes del 28 de julio del próximo año. Ya lo estamos implementando y lo tendremos antes de esa fecha. Como verán hay mucho por hacer y mucho por recorrer y desde aquí deseo reafirmar mi compromiso para seguir haciendo de Miraflores una ciudad moderna ordenada segura pero también inclusiva y sostenible una ciudad con visión de futuro donde nadie sobra. Felices fiestas patrias para todos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra al señor Jorge Moño Hueles alcalde de Miraflores a continuación tendremos el cierre de la sesión solemne. Muy bien como les había prometido iba a ser una sesión corta y estamos cumpliendo también es importante cumplir las promesas de esta manera vamos a cerrar la sesión y después los vamos a invitar a compartir un cóctel de confraternidad por nuestro querido Perú que vive el Perú se cierra la sesión que vive el Perú y simplemente se cierra la sesión que vive el Perú y además la sesión que vive el Perú es importante en un cóctel que vive el Perú y se cierra la sesión y se cierra la sesión Gracias.